Pásale una vez al año, Black Friday de Milar, que no se te pase. Tienda Milar, en el centro comercial El Ventanal de la Sierra, en Colmenar Viejo. Porque a nadie le gusta pasar frío. Así cerabas y lo cajas. Comfort Pro, más energía. ¡Claro! Y con agente desodorante, para que te olvides de una vez por todas del olor a gasoel. No se lo creía. 91-854-0183, con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Para mí es lo mejor. En Lavandie Express puedo hacer mi colada por tan solo 4 euros. Nórdicos fundas de sofá, mantas, cortinas, colchas, sábanas, toallas, uniformes. Sin traer ningún producto. Abierto todos los días de 9 a 22 horas. Y disponen de servicio a domicilio para limpieza de sofás y alfombras, lavandería y tintorería. Mi colada en Lavandie Express, en Colmenar Viejo, centro comercial El Mirador, frente a los juzgados. Son muy amables y le ayudarán con sus dudas. Llame al 602-240-840. Mercapiel cierra por traslado y liquida todas sus existencias a precio de coste. Chaquetón lomos de besón rasado de 3.180 a 954 euros. Chaqueta de moutón entalladas moda joven de 550 a 165 euros. Hasta agotar existencias. Moda en piel de primeras calidades hecha en Madrid. Además, arreglos y transformaciones. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes. Mercapiel.com. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana. En Tres Cantos ven a disfrutar de la mejor cocina tradicional española en Bavia Restaurante. Somos especialistas en carnes y pescados a la brasa en leña de encina. Degusta nuestro cochinillo, cabrito y lechal al horno en salón para 100 comensales. Tenemos menú diario y paragrupos en un enclave entre los hoteles y al lado de la estación de Tres Cantos. Bavia Restaurante, calle Viento 7. Reserva ya en el teléfono 91-803-6074. BaviaRestaurante.es Aprovechate de nuestros precios. Solo del 21 al 27 de noviembre, pedaconferencia por tan solo 1,65 euros el kilo. Para ti que quieres ver y verte bien, en Multivision encontrarás las gafas que van contigo. Monturas de marcas exclusivas y 30% de descuento en tus gafas. Elige Multivision, centro de optometría avanzada, Tres Cantos y Alcobendas. Multivision.es Porque tu mascota se merece lo mejor. Hospital Veterinario San Antón. Disponemos de todas las especialidades veterinarias para tu mascota y de los últimos avances en cirugía. Medicina interna, diagnóstico por imagen, laboratorio, análisis y rehabilitación. Hospital Veterinario San Antón. Estamos en Colmenar Viejo, Avenida Libertad 93, local 1416. Centro Comercial Panorama Park. Teléfonos 91-846-1446 y urgencias 24 horas 609-268-468. Centro Veterinario San Antón punto es. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.33 minutos desde miércoles 27 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno Madrid Norte. Donde enseguida vamos a conocer todos los detalles de los presupuestos municipales de Colmenar Viejo que ha presentado hoy el gobierno local. También hablaremos de la vía libre que ha dado la Comunidad de Madrid a las ayudas estatales para rehabilitar 200 viviendas del centro de Alcobendas. 4,3 millones de euros financiado por el gobierno central, el ayuntamiento alcovendense y los propietarios de esas viviendas a rehabilitar. Vamos a comentar la noticia con el alcalde alcovendense. Y esta tarde arranca la decimosegunda muestra de cine y derechos humanos en San Sebastián de los Reyes. En esta edición incluye tres preestrenos y una selección de las mejores cintas del año. Lo vamos a comentar con Jaime Iglesias, coordinador de programación, y con Benito Zambrano, el director de Interemperie, una de las cintas que se va a proyectar. ¿Y está pensando en comprar o vender una vivienda? ¿Está preocupado por si subirá el precio o por el contrario, por la devaluación de su propiedad? Con Finca Rayán hoy vamos a tratar de aclarar todas nuestras dudas sobre la posible evolución del mercado inmobiliario en el área de Colmenar Viejo y su comarca en los próximos cuatro años. Así que, atentos. Y también atentos a los estrenos de cine que llegan este viernes. Los vamos a repasar con Odeon Multicines Tres Cantos. Les recuerdo también que tenemos abierto ese concurso para ganar dos menús en el restaurante Lutín, en Cerceda, probando la hamburguesa galardonada como la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid. Además, también patatas domingueras, helado y bebida. ¿Quieren ganar ese menú doble? Pues ya saben, 91 845 83 36, 91 845 83 36, y el jueves, mañana, diremos los ganadores de esta semana. ¡Arranca ya! Más de uno Madrid Norte. Más de uno. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Madrid Norte. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Sonia Crespo, Onda Cero. Te ayudamos a ahorrar con ofertas como esta. Celebra nuestro Black Friday. Aprovecha nuestros mejores precios. Detergente en polvo Dixam 36 dosis por tan solo 5,49 euros. Unidad. ¿Recuerdas aquella vez que el GPS de tu coche dijo, su destino está a la derecha, y a la derecha estaba Miguel? Tu coche te ha ayudado muchas veces, ahora puede ayudar a otros. Trae tu coche al control de invierno gratuito y solidario de Peugeot, y ayudarás a miles de niños y niñas hospitalizados junto a la Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ven a Peugeot Service y colabora. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. En Tres Cantos ven a disfrutar de la mejor cocina tradicional española en Bavia Restaurante. Somos especialistas en carnes y pescados a la brasa en leña de encina. Degusta nuestro cochinillo, cabrito y leche al horno en salón para 100 comensales. Tenemos menú diario y paragrupos en un enclave entre los hoteles y al lado de la estación de Tres Cantos. Bavia Restaurante, calle Viento 7. Reserva ya en el teléfono 91-803-6074. BaviaRestaurante.es Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne. Los mejores lomos de vaca, terneras de denominación Sierra de Guadarrama, embutidos propios certificados de Madrid, hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor. Todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano. Nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa. Cárnicas Lázaro, visítanos. Estamos en Manzanares el Real, Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería Almirador. Cárnicas Lázaro. Búscanos en Facebook. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos, estamos en Colmenar Viejo, calle Gimial con 3. Cita previa 91 845 5412 y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Setas y caza en la cabaña de Soto. Gastronomía en la cabaña de Soto. Cocina de mercado en la cabaña de Soto. Setas y caza en la cabaña de Soto. Lo que quieres en la cabaña de Soto. Síguenos en Facebook. En Soto del Real, Centro Comercial Sotolix. Nueva dirección, nuevas oportunidades para crear tu negocio. ¿Estás pensando en un local para tu negocio? Bien situado, con parking gratuito y con afluencia de gente. Ven al Centro Comercial Sotolix. Se alquilan locales comerciales de 40 a 500 metros cuadrados. Espacios para cafetería, restaurante, ocio infantil y mucho más. Precios muy competitivos. Nos adaptamos a tus necesidades. Abierto de lunes a domingo. Infórmate. Sotolix, calle Prado Quintín 9, en Soto del Real. Teléfono 669 38 11 71. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ferci Auto. El nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. En la DGT está Teresa Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora en la zona norte de la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia circulatoria. No hay condicionantes meteorológicos tampoco. Así que situación apacible y sin dificultades para los conductores, como decimos, en toda la zona norte de la Comunidad. Esta es Budapest. Bonita, pero a veces con muchos baches. Y este es Alex. Disfrutando de una suave conducción. Así que gracias Budapest por recordarnos lo cómodos que son los asientos ergonómicos de nuestro Opel Granlan X. Opel nacido en Alemania, pensado para todos. Este mes tu Opel Granlan X por 19.990 euros y con 4.000 euros de equipamiento. Venga a Ferci Auto. Su concesionario Opel en Colmenar Viejo. Y del tráfico al tiempo, la Agencia Estatal de Metrología está Luce Peda. Buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas solo habrá intervalos de nubes en la Comunidad de Madrid. No se esperan lluvias significativas, pero no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en la sierra. Las temperaturas bajan ligeramente con una máxima que se quedará en 13 grados en la capital. Mañana jueves cielo nuboso aumentando a cielo cubierto en la sierra. Amanecerá con brumas y bancos de niebla. Y en la segunda mitad del día no descartamos alguna lluvia débil y dispersa en la sierra. Las temperaturas sin cambios con máxima de 11 nava cerrada, 12 en Móstoles, 13 en Madrid y en Getafe. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes concederá ayudas por valor de 100.000 euros para la adquisición de libros de texto y material curricular de segundo ciclo de educación infantil, bachillerato o formación profesional de grado medio para el curso 2019-2020. Las fechas para solicitar estas ayudas, comprendidas desde el 1 al 16 de diciembre, así como la puesta en marcha de las mismas, estarán condicionadas al informe favorable preceptivo de la Comunidad de Madrid y a su publicación correspondiente a los boletines oficiales. Las bases de las ayudas y el formulario de solicitud se pueden consultar y descargar en la web municipal en el apartado Servicios Municipales Educación. También las fechas definitivas para presentar la solicitud se van a comunicar a través de esa web municipal. ¡Suscríbete al canal! Y más noticias. El Grupo Más Madrid ha denunciado que el servicio de contratación del Ayuntamiento de Sanse está colapsado, a lo que asocian un retraso en la contratación pública derivado, dicen, de las decisiones del equipo de gobierno conformado por Ciudadanos y PSOE, que ha llevado a una merma de recursos humanos a un servicio tan trascendental y transversal para una administración como la de San Sebastián de los Reyes. Escuchamos a Javier Eras. El servicio de contratación del Ayuntamiento de Sansebastián de los Reyes está colapsado. Se demuestra por lo más de 140 expedientes que al final de año estarán pendientes de tramitación. Esto es derivado a que el equipo del gobierno ha realizado algunos cambios respecto a los recursos humanos del servicio de contratación y esos cambios, como consecuencia, lo que han tenido el mayor número de efectivos. Pero no solamente de aquí a final de año va a haber 140 expedientes en proceso de tramitación, sino que el plan anual de 2020 no se ha aprobado ni se le espera, cuando es una de las cuestiones que articula la ley de contratación del sector público. En concreto, el artículo 28.4, por lo que no solamente se está tramitando de forma defectuosa los expedientes, con las consecuencias negativas que tiene para el interés general, sino que se está vulnerando la ley. Hace tan solo unos minutos hemos recibido la propuesta del equipo del gobierno, en la que señalan que se agradece al señor Eras sus aportaciones para recursos humanos seis meses después de que dejara esa delegación. Dicen que una vez más llega tarde al hablar de recursos humanos. Señalan que el gobierno ya tiene realizados los trámites para incorporar en el mes de diciembre más personal para poner remedio, dicen, al legado que dejó durante los últimos cuatro años en los que ostentó la Concejalía de Recursos Humanos. En estos cinco meses, continúa la respuesta del equipo de gobierno, este equipo no ha parado y muestra de ello es que, dice, hemos comprometido un gasto en inversiones de más de nueve millones de euros. Continúa el comunicado señalando que para el señor Eras puede hacerse una idea de esta cifra, conlleva muchos trámites administrativos, entre ellos los propios de contratación. Le deberíamos preguntar, continúa el señor Eras, cuánto personal ha contratado cuando él era el responsable de recursos humanos al dejar el cargo hace pocos meses. Se concluye el comunicado señalando que Eras, como concejal delegado de contratación, llevó a aprobación de la Junta Gobierno Local el 21 de mayo de 2019 una organización administrativa del Departamento de Contratación que se ha implantado hace un par de meses adicionalmente y también como responsable de contratación. Se aprobó el plan de contratación de 2019 el día 19 de febrero de este año. Y termina, concluye esta respuesta institucional señalando, nosotros esperamos poder hacerlo antes de que finalice el año. Y más noticias, el Ayuntamiento de Sanse acerca el mensaje de Sanse limpio a 5.000 alumnos de los colegios públicos del municipio. Hoy miércoles el alcalde Narciso Romero y el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdíguero se han acercado al Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe Felipe para presenciar el espectáculo de concienciación ambiental El Bosque Flotante de la compañía Zascanduri. Durante toda esta semana la compañía está recorriendo los 15 centros escolares públicos de la ciudad representando sus canciones infantiles ante los alumnos de primaria. El objetivo, concienciar sobre la protección del medio ambiente y reforzar el mensaje de que es necesario reciclar y reducir el uso de materiales como el plástico. Y también en Sanse, Ciudad Independiente ha renovado su comité de dirección con una mayoría de mujeres y definiéndolo de continuidad, consenso y mayoritariamente femenino. Las cinco secretarías, de las que tres serán ocupadas por mujeres, han sido elegidas por unanimidad, incluyendo la reelección de Rubén Holguera como secretario general. Cambiamos de municipio. El Ayuntamiento de Algete ha enviado al consorcio una carta firmada por el alcalde y la concejala de transportes denunciando las múltiples y constantes incidencias que se han producido en los últimos meses y que afectan, señalan, a diferentes líneas de autobuses. Autobuses que no pasan, horarios que no se cumplen, falta de servicios, retrasos continuados en las líneas que llegan a los institutos. Son algunas de estas incidencias recogidas, como explica el alcalde del municipio, Juan Jesús Valle, a quien escuchamos. Parece que ahora mismo no podemos escuchar ese audio del alcalde algeteño, Juan Jesús Valle, hablando de esa carta que han hecho oficial al consorcio de transportes trasladándoles las incidencias que han registrado en el transporte público en el municipio en los últimos meses y también solicitando una reunión que, dicen, ya fue solicitada hace también algún tiempo, pero de la que no han obtenido respuesta. Escuchamos ahora sí a Juan Jesús Valle. Bueno, han sido múltiples y diversas las incidencias que se han venido produciendo en las últimas semanas, los últimos meses, en el servicio público de autobuses. Y son incidencias que afectan en el día a día a cientos de usuarios que deben hacer uso del servicio público, del transporte público, especialmente para ir a trabajar y, en algunos casos, incluso también para ir al Hospital Infanta Sofía, tratándose de personas mayores. Por otra parte, hemos contactado con el consorcio en diferentes ocasiones solicitando una reunión, pero hasta ahora no nos han dado fecha alguna, lo cual también ha hecho que decidiéramos hacer esta carta. Estamos hablando de autobuses que no salen a su hora, problemas en las marquesinas también, incumplimiento de horarios con retrasos continuados afectando a las líneas que van a Alcobendas y Madrid. Y, bueno, pues incluso hemos visto autobuses donde la gente va de pie en número de personas que, presuntamente, pueden estar superando lo que permite la legalidad, ¿no? En definitiva, son una serie de cuestiones que están afectando en el día a día y de forma reincidente, ni siquiera es una cuestión puntual, a los usuarios y es por eso que hemos decidido elevar esta queja formal al consorcio para que, muy pronto, o más bien a la mayor brevedad posible, pues nos puedan dar una cita. Bueno, como decimos, en esa queja formal también se solicitaba la reunión con el consorcio. Nos vemos hasta tres cantos donde el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Personas con Discapacidad a TREMO, un convenio que le va a permitir a esta asociación disponer de un presupuesto fijo al año de 6.000 euros para afrontar los gastos de mantenimiento de la propia asociación, que incluyen el de vehículo adaptado y el material ortoprotésico y sillas de ruedas que ofrecen en sus servicios de préstamo, así como los de financiación de sus programas de atención a personas con discapacidad y familias, como los de respiro familiar, acompañamiento o rehabilitación. Una previsión para esta tarde, de 27 de noviembre, en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo se presenta el libro Al abrigo de la sierra, pinturas rupestres de la Pedriza, un estudio que ha realizado de este enclave el equipo de arqueología y del que estuvimos hablando, pueden recuperar la entrevista en www.madrinorte24horas.com. El acto de presentación será a las 7 de la tarde, les recuerdo en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo. Mervauto, tu concesionario oficial Mercedes, te ofrece la noticia social de la semana. La Comunidad de Madrid ha participado hoy en una demostración del futuro sistema para situaciones de emergencias sanitarias basado en tecnologías 5G. Durante el acto se han presentado los nuevos dispositivos que van a permitir una atención totalmente automática y personalizada. El personal sanitario recibe en tiempo real los datos médicos del paciente, como el pulso, o los valores de analítica de sangre a través de unas gafas de realidad aumentada. Todo ello va a reducir los tiempos de actuación, minimizar los posibles errores y lograrán mayores porcentajes de supervivencia. El sistema está compuesto por un dispositivo SmartWatch que monitoriza las constantes del paciente y se conecta a un teléfono móvil 5G, así como por un centro de monitorización y seguimiento de emergencias. Además, ambulancias y bomberos irán equipados con una tecnología que permite hacer seguimiento real y obtener información adicional. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer, martes 26 de noviembre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 83.498. 8-3-4-9-8. La paga el número 26. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Más de uno. Madrid Norte. Sony y Crespo. Onda Cero. Presta atención a nuestras ofertas. Celebra nuestro Black Friday. Aprovecha nuestros mejores precios. Papel higiénico, dos capas, doce rollos, un ID por tan solo 1,89 euros. Un ID. En Cervecería Marisquería de Bar creamos experiencias. Disfruta de la gastronomía española con productos de auténtica calidad. Estamos especializados en mariscos, arroces, pescados y carnes. Celebra con nosotros tus eventos más importantes. Cumpleaños, comidas familiares y eventos corporativos. Todo con la atención más cercana. Y recuerda, tenemos salones privados. Te esperamos en Calle de Uruguay, número 1, esquina con Príncipe de Vergara. Reserva con nosotros en el 914-573-068. Y este jueves 28 de noviembre a las 8 de la tarde hay que ir al Black Friday Festival de Wharton en San Sebastián de los Reyes con Glitch Geals en concierto. Y cientos de productos a precios que no se verán nunca más. Televisiones de 32 pulgadas por 99 euros. Consolas PlayStation 4 Slim por 149,99 euros. Smartphones Xiaomi Note 7 por 99,99 euros. Cafeteras Piccolo Craps por 9 euros y mucho más. Unidades limitadas y acceso por riguroso orden de llegada para hasta agostar existencias. Consigue tu turno para el Black Friday Festival entrando en wharton.es barra tiendas barra Wharton San Sebastián de los Reyes. Tienes que venir este jueves a las 8 de la tarde. Es el Black Friday Festival en Wharton San Sebastián de los Reyes. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. 12.53 minutos. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de dar vía libre al convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas para establecer los mecanismos que permitan la llegada de ayudas estatales para rehabilitar 200 viviendas del centro de Alcobendas. Para conocer todos los detalles de esta noticia vamos a charlar unos minutos con el alcalde del municipio que es Rafael Sánchez Acera. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cuál es la situación propia de esas viviendas del centro de Alcobendas? Bueno, son distintas viviendas que tienen que cumplir los requisitos sobre todo de rehabilitación y se abre un espacio para poder ayudarlas en esas rehabilitaciones. Recuramos que puedan beneficiarse de las ayudas unas 200 viviendas. Unas 200 viviendas en distinto grado, ¿no? Hay desde rehabilitación parcial, media o integral. ¿En qué tipo de acciones son las que se van a contemplar para estas ayudas? Dependerá mucho de la oferta que… de las ayudas que se nos vayan solicitando al ayuntamiento, ¿no? Este proyecto es un proyecto nacional. Bueno, es un proyecto que financia fundamentalmente el Ministerio de Fomento que pone casi el 40% del coste del Gobierno de España. La Comunidad de Madrid pone alrededor del 5% y el Ministerio de la Comunidad pone el 14%. Lo que hacemos es que lo ponemos a disposición de los vecinos para que se puedan beneficiar y arreglar algunas de sus carencias en algunas de sus viviendas. Desde actuaciones para mejorar las condiciones estructurales y funcionales de los edificios, la habitabilidad de las viviendas, la introducción de medidas dirigidas a la ahorro y eficiencia energética, la introducción de energías renovables u otras relacionadas con seguridad y protección contra incendios. En total, 4,3 millones de euros que se financiarán en esas tres patas, ¿no? Gobierno estatal, ayuntamiento, propietarios. Claro, es una gran aventura. Es un tema complejo de gestionar, pero creo que el Ministerio de Fomento ha aceptado con esta ayuda. El parque de viviendas de nuestra ciudad, pero de muchas otras ciudades, porque no solamente está cerrado en Alcobendas, es un parque de viviendas ya antiguo y que tiene ciertas deficiencias y algunas de ellas tenemos que adecuarlas a la normativa. Y en lo que abrimos, las tres administraciones públicas que nos hemos puesto de acuerdo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Ministerio de Fomento abrir esta ayuda para que los propietarios reciban esa ayuda y puedan hacerse cargo de las reformas que evitan sus casas. Siempre es cierto, ¿no?, que el centro de las ciudades van quedando un poco más antiguas, ¿no?, que los nuevos desarrollos y por lo tanto la rehabilitación en estos casos, bueno, es importante. Sí, y además tenemos la necesidad de ir adecuándolo a elementos claves, por ejemplo, el tema de eficiencia energética. El cambio climático está aquí y uno de los grandes problemas que tenemos no solamente en España, sino en el mundo, es esa lucha contra el cambio climático, así que mejorar la eficiencia energética de los edificios es fundamental. Alcalde, creo que este plan también incluye actuaciones de reurbanización, ¿no?, en espacios públicos. Sí, porque lo que entraremos también es a la mejora del espacio del entorno de las viviendas. Lo fundamental es que hagamos una actuación que lo más profunda posible en el barrio centro, un barrio que necesita de inversiones, un barrio que creemos que además está olvidado por el gobierno del señor Vinés al gobierno anterior y que se ha convertido en una actividad para nosotros. Desde la Concejalía de Vivienda que lleva el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, se ha lanzado a buscar esta ayuda del Ministerio del Fomento y de la Comunidad de Madrid para que podamos actuar directamente en el barrio centro. Todos aquellos que quieran acceder a este tipo de ayudas, ¿se va a poner la empresa municipal de la vivienda del municipio como oficina técnica, ¿no?, para gestionarlo? Sí, tenemos la ventaja de que contamos ya con una empresa que tiene muchísima experiencia en este tipo de arreglos y de actuaciones, así que nos hemos puesto a disposición de las otras dos administraciones que han estado de acuerdo, así que la experiencia en Vialsa se pondrá en la gestión de las ayudas. Supongo que una buena noticia, ¿no?, la que se recibía con esta aprobación por parte del Consejo de Gobierno, de la que se congratula el Ayuntamiento. Sí, y se lleva mucho tiempo trabajando, ya digo que el equipo de Miguel Ángel Arranz lleva tiempo trabajando para que esto fuese una realidad, así que, bueno, estamos contentos de poner a disposición de nuestros vecinos y vecinas una ayuda más. Pues Rafael Sánchez Ocera, alcalde de Alcovenas, muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, un abrazo. Un abrazo y hasta pronto. Te ayudamos a ahorrar con ofertas como esta. Celebra nuestro Black Friday. Aprovecha nuestros mejores precios. Aceite de girasol, coipesol, un litro, por tan solo 1,49 euros. Más de uno. Madrid Norte. Madrid Norte. Somos Crespo. Hoy de acero. En Millennium Dental Alcovendas cuidamos la salud bucodental de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcovendas es la mejor elección de la zona. Seas o no cliente de Sanitas. En Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina. Teléfono 91-484-06-56. Millennium Dental Alcovendas. Porque sonreír cuesta poco. Marbris. Más metros, más embutidos, más carnes, más jamones y muchas cosas más. Marbris. Calle Zurbarán sin número. Centro comercial Los Arcos de Colmenar Viejo. Marbris. Sabor a calidad. Prepárate para descubrirlo. Llegamos ya al boletín de la una en punto de la tarde y enseguida más temas en más de uno Madrid Norte hasta ahora. Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la negociación para la investidura en marcha y en vísperas del primer encuentro entre Partido Socialista y Esquerra para hacer a Sánchez presidente. El gobierno insiste en que no hablará de autodeterminación. El Partido Socialista que no hay que prejuzgar. Podemos solicita calma y desde la oposición el Partido Popular da la voz de alarma porque dice que Sánchez va a dejar el gobierno en manos de un condenado por sedición. Así que ya ven subiendo el tono del ruido en el Congreso y el presidente catalán Quim Torra que pide que Sánchez le llame a él para hablar de tú a tú Parlamento catalán Xavi Avelló. Sí, el presidente cree que si el PSOE quiere un diálogo real y buscar de verdad una solución al conflicto no puede pretender una simple fotografía o limitarse a decir que no a la autodeterminación sin abordarla y además se ha reivindicado como interlocutor. Y hablar de gobierno a gobierno quiere decir que el presidente del Estado habla con el presidente de Cataluña y le llama para poder hablar. Si la voluntad es que nosotros hablemos del derecho a la autodeterminación y usted me dice no, pasemos a los postres pues cuesta entender esta voluntad de diálogo y negociación. Nosotros lo queremos real lo queremos con soluciones concretas que nos ayuden a avanzar. Torra también ha reclamado un espíritu de confianza que les permita hablar libremente de todo también en el Parlamento sin tener que hacer ha dicho los driblings que hicieron ayer para debatir sobre la autodeterminación. Y el gobierno le quiere dar una patina de normalidad a la negociación con Esquerra y la presidenta de Navarra hace lo propio con su negociación con Bildu para pactar las cuentas. El portavoz del gobierno navarro Javier Ramírez enmarca el encuentro de esta tarde con los abertiales en la lógica democrática. El gobierno navarra a la hora de presentar el proyecto de presupuestos o de negociar él mismo se abstrae la cuestión de siglas. Para nosotros lo importante no es el con quién sino el para qué. A partir de ahí las relaciones los contactos previos que hay a la hora de que el gobierno prepare el proyecto de presupuestos suele entrar dentro de la lógica la lógica democrática y la normalidad. Hablaremos también a partir de las dos y media de las dos de la tarde de pensiones y del informe de la OCDE que pone el foco en los autónomos y recomienda a España que endurezca sus cotizaciones para que contribuyan los autónomos de acuerdo a sus ingresos reales y no a lo que declaran. Además ya tenemos los nombres de los competidores de Renfe en el AVE sabemos que serán las operadoras públicas de ferrocarriles de Francia y de Italia y en Bruselas la noticia es que tenemos nueva comisión el Parlamento da luz verde al nuevo equipo de Ursula von der Leyen que coge el testigo de Jean-Claude Juncker corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos Estos son los aplausos que ha recibido von der Leyen tras ser anunciado el resultado de la votación con el apoyo de socialistas populares y liberales y algunos otros eurodiputados seguramente de otros grupos pero que es lo que hace falta para sumar los 461 votos a favor que ha recibido la nueva presidenta de la Comisión Europea entre otros se han abstenido los verdes Izquierda Unida ha votado en contra la nueva comisión empezará a trabajar ya el próximo 9 de diciembre cerrando así la etapa de Jean-Claude Juncker y les contaremos además el impacto que tiene la vulnerabilidad social en la salud de los ciudadanos porque los datos de Cruz Roja demuestran que la pobreza es sinónimo de enfermedad Diana Rodríguez el 84% de los que pidieron ayuda el año pasado se encuentra en riesgo de pobreza extrema y exclusión 7 de cada 10 son mujeres y según explica Toni Bruel coordinador general de Cruz Roja 8 de cada 10 ni siquiera tienen acceso a medicinas prótesis o gafas si alguien le preguntara a la población vulnerable tiene una higiene bucal correcta siguiendo los prejuicios diríamos no el problema no lo tienen en lavarse los dientes lo tienen en pagar el dentista o lo tienen en pagar las gafas el 43% de los atendidos sufre pobreza energética y el 27% no puede consumir proteínas tres veces a la semana y hablaremos de la fundación de ayuda contra la drogadicción y su informe sobre las preferencias de los jóvenes cada vez más tecnológicos y menos fiesteros chatean más y salen menos a la calle Francisco Paniagua jóvenes cada vez más conectados y relacionados cada vez más tecnológicos que salen menos de bares y discotecas y que también dan prioridad a un ocio individual es el perfil actual de nuestros jóvenes lo que más les gusta es chatear y mirar internet Ana San Martín Centro Reina Sofía para la Juventud lo más relevante es el descenso en las salidas nocturnas y su reflejo en el beber o en el de copas discotecas, etc y como el panorama de estos cambios parece apuntar a un ocio relacional creo que esto es importante cada vez más mediado por la tecnología digital y cada vez más casero el 75% de los jóvenes considera que el ocio es fundamental en sus vidas y un 30% tiene cierto malestar o ansiedad por el uso de las tecnologías Deportes Este Rodríguez Luis Enrique presentado como seleccionador nacional ha querido aclarar que ha sido él quien decidió prescindir de Robert Moreno en su staff por considerarle desleal y entender que su audición es desmedida No me arrepiento de nada pero no me siento orgulloso de ver sufrir a personas teniendo que explicar depende de qué situaciones en parte me siento claramente responsable de eso y no me gustó no me sentí no me sentí bien cuando cuando vi esa esa situación es la realidad y es evidente que parte de esa culpa es mía En lo deportivo considera España una de las favoritas en la próxima Eurocopa ha confirmado que la concentración será en nuestro país ya que jugamos los tres primeros partidos en Bilbao y que el día 30 estará Budapest en el sorteo del torneo Barcelona y Valencia buscan hoy su clasificación para los octavos de final de la Champions donde ya espera el Real Madrid y acabamos de saber que Joao Félix el jugador del Atlético de Madrid ha sido elegido con el galardón Golden Boy mejor jugador de Europa menor de 21 años En 55 minutos les contamos toda la información de este miércoles 27 de noviembre Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Madrid Norte 100.1 Hay cosas que solo pasan una vez al año la Navidad tu cumpleaños y el Black Friday de Milar la mayor oferta del año y a los mejores precios televisores teléfonos móviles grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios hay cosas que solo pasan una vez al año Black Friday de Milar que no se te pase Tienda Milar en el Centro Comercial El Ventanal de la Sierra en Colmenar Viejo Los tejados unos chuzos así que se vayan preparando la calefacción y buenos abrigos A nadie le gusta pasar frío Comfort Pro Haz tu pedido de gasolio y calefacción BP en madridgasoil.es Y le pongan una buena calefacción y que se lo llene hasta arriba 91 854 0183 con la garantía de BP y gasolio Sánchez y Murcia Estos son 4 días Desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad Nació Jesús Nació la Navidad Nació una manera de mirar la vida Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana Ven a conocernos soto.salesianos.es Feliz Navidad y próspero año nuevo Si eres profesional de hostelería o alimentación presta atención porque esta información te interesa En Productos Lácteos Balma nos ofrecen toda la gama de quesos del panorama nacional e internacional al mejor precio y en las mejores condiciones para tu negocio Lácteos Balma distribuidores directos para toda la Sierra de Madrid Infórmate notarás la diferencia Productos Lácteos Balma Central en Miraflores de la Sierra Calle Mayor 18 Teléfono 91844 4659 y en lacteosbalma.es Llamé y me trajeron mi gasol 91-854-0183 con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia En Colmenar Viejo Al Punto y Coma Restaurante La mejor carne y excelentes pescados a la parrilla croquetas caseras paellas espectaculares y mucho más Déjate guiar por las sugerencias del chef en nuestro menú diario y por supuesto nuestro famoso servicio BBQ Eventos de barbacoas y paellas hechas en tu propio domicilio Visítanos Al Punto y Coma Restaurante y BBQ Eventos Plaza de los Arcos 1 Teléfono 91828 1070 Búscanos en Facebook Hay deseos imposibles y otros que están mucho más cerca de cumplirse de lo que imaginas Por ejemplo Comprarte un espectacular Audi a un precio increíble Aldautocar pone a la venta 35 vehículos kilómetro cero y de gerencia hasta 5 años de garantía revisados en 110 puntos y con descuentos exclusivos de hasta 3.800 euros por financiación Descúbrelos en Aldautocar Tres Cantos Avenida de la Industria 39 35 vehículos kilómetro cero y de gerencia con condiciones únicas Deseo contenido Hoy la paella nos ha quedado de escándalo Mmm, está buenísima Tony, se te ha ido por otro lado Tony, respira Tony, Tony Cada día en España se producen 6 muertes por atragantamiento The Choker el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida Consíguelo en nopasesunmaltrago.com 1,9 minutos Abrimos nueva hora Esquemático Vamos a hablar de la decimosegunda muestra de cine y derechos humanos en San Sebastián de los Reyes que arranca esta misma tarde Vamos a hablar de los presupuestos municipales de Colmenar Viejo que se han presentado esta mañana en el municipio Hablaremos de la evolución del mercado inmobiliario en el área de Colmenar Viejo en los próximos 4 años de mano de los profesionales de Finca Rayán Y también vamos a desgranar los estrenos que llegan este viernes a la gran pantalla con Odeon Multicines Tres Cantos Y lo que vamos a hacer también es invitarlos a participar en el concurso con restaurante Lutine Cerceda Ya saben que pueden ganar un menú doble con la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid que ha ganado este galardón patatas domingueras helado y bebida ¿Cómo pueden hacerlo? 91 845 83 36 91 845 83 36 y mañana decimos el nombre del ganador Venga que nos ponemos a ello Más de uno Madrid Norte Somil Crespo Onda C Aprovechate de nuestros precios Solo del 21 al 27 de noviembre Pera Conferencia por tan solo 1,65 euros el kilo Desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad Nació Jesús Nació la Navidad Nació una manera de mirar la vida Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana Ven a conocernos soto.salesianos.es Feliz Navidad y próspero año nuevo Porque tu mascota se merece lo mejor Hospital Veterinario San Antón Disponemos de todas las especialidades veterinarias para tu mascota y de los últimos avances en cirugía medicina interna diagnóstico por imagen laboratorio análisis y rehabilitación Hospital Veterinario San Antón Estamos en Colmenar Viejo Avenida Libertad 93 local 1416 Centro Comercial Panorama Park Teléfonos 91 846 1446 y urgencias 24 horas 609 268 468 Centro Veterinario San Antón punto es Pero Manu dicen que te ven mucho últimamente con tus compañeros de trabajo en el Club Social Santo Domingo Ya te digo ¿Cómo lo haces para organizar torneos comida reuniones? Uf eso y mucho más tienen de todo gimnasio academias de idiomas música restaurante pero dime ¿disponen de un plan de empresas? Sí, sí, sí ve e infórmate Club Social Santo Domingo y no lo dudes más búscanos en internet o en Facebook Rompemos moldes en el menú diario y en la cerveza artesana propia El Cucufate es un demente un loco pero es algo más un restaurante sorprendente sin normas con pizzas estilo Chicago ¿Quieres conocernos? Siéntete Cucufate tú también eres único Avenida Matapiñonera 25 en San Sebastián de los Reyes junto al Estadio Municipal En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un hipermercado Iber ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito ¿Eres un apasionado de la buena cocina? En Sidrería Asturiana El Fontán arrancamos con nuestras jornadas gastronómicas de carnes rojas dale un capricho a tu paladar con buena carne de vaca y de buey todo regado con diferentes variedades de vinos y auténtica sidra natural haz tu reserva Sidrería Asturiana El Fontán Marqués de la Valdavia 99 teléfono 91 0845 115 En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo visita nuestros establecimientos especializados encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios y un hipermercado Iber ven al Centro Comercial El Portachuelo la mejor manera de realizar tus compras parking gratuito Lutín Café Restaurante y Eventos Premio a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid de 2019 hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama además podrás disfrutar de suculentos desayunos un amplio surtido de tapas y raciones exquisitos arroces y carnes y pescados a la carta también menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos calidad y estilo en la Sierra de Madrid visítanos en Cerceda Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com Restaurante Pan y Vino en Tres Cantos pinchos al estilo vasco chuleta de vaca gallega bacalao al pilpil preparado delante del cliente en cazuela de barro y ven a conocer nuestro rincón gourmet te sorprenderá Restaurante Pan y Vino Avenida de la Industria 33 en Tres Cantos dentro de la gasolinera Repsol aparcamiento reservas 91 806 44 39 Tus compras en el Black Friday del Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos tienen premio premiamos tu fidelidad ven a poner a prueba tu memoria y pasa por nuestro stand los días 29 y 30 de noviembre hasta 1000 euros en premios Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos aquí también encontrarás todo lo que buscas Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Una quince minutos de este miércoles 27 de noviembre jornada en la que arranca la decimosegunda muestra de cine y derechos humanos de San Sebastián de los Reyes para contarnos todos los detalles de la programación que han preparado en esta nueva edición tenemos con nosotros a Jaime Iglesias que es coordinador de la programación Jaime Iglesias que tal muy buenas tardes hola buenas tardes Sonia pero vamos a empezar por el final porque tenemos una sorpresa y es que el último día queda mucho que disfrutar hasta ese domingo pero bueno cuando llegue el domingo se da el turno también de la proyección de la película de la que vamos a hablar de Intemperie que es del director Benito Zambrano a quien creo que tenemos ya al otro lado del teléfono y a quien me es un placer saludar Benito Zambrano que tal muy buenas tardes muy buenas un placer empezar por el final pondrá Benito Zambrano el broche de oro una muestra que aventuramos va a ser bueno pues muy interesante así que no está de más hablar con ese broche de oro Benito ¿me escucha? sí 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 te escucho perdón me encantaría perdona perdona es que te escucho un poquito bajito pero te escucho pues yo elevo elevo el tono pues mira hombre ver la peli y ahora que estamos que está recién estrenadita y empezar a compartirla con la gente pues imagínate maravilloso me produce un gran entusiasmo y sobre todo que esté en un festival y que esté en un lugar que hable de los derechos humanos y todo eso pues y cerrar ahí pues claro que sí es como un honor y un orgullo que cuenta ay perdona te pierdo no te oigo preséntanos la película por favor sí sí dime dime repíteme la pregunta decía que se nos puede presentar Intemperie que es la película que vamos a poder ver el domingo en la muestra bueno es difícil que un director realmente a mí me cuesta mucho trabajo porque claro son muchas cosas las que se te venga en la cabeza y muchas de las cosas que uno cree que cuenta y claro siempre pero bueno Intemperie yo creo que es una peli que para mí ha sido muy importante prácticamente es un regalo que me ha dado la vida sobre todo los productores Morena Film y es una historia que creo que puede atrapar interesar yo intento hacer cine para que la gente le llegue al alma al corazón al estómago soy más de sentir más que de pensar y bueno intento que la película también pues eso que sea lo más entretenida y lo más interesante posible y que el espectador pues le merezca la pena perder dos horas de su vida de su tiempo en ver una película mía en un sentido Intemperie es una peli que bueno que quiere hablar de algo bueno en general como todas las peles hablar de la lucha entre el bien y el mal para mí Intemperie es como una especie de viaje de la oscuridad a la luz es un viaje de aprendizaje de un niño del crecimiento de un niño es enfrentarse a la pregunta qué hacer con las heridas que la vida te produce con las pesadillas que uno siempre va a tener porque vivir vivir desde luego es herir y herirse y herir y a veces sin querer entonces pero qué se hace ¿no? qué se hace como el eslogan que hemos utilizado como la frase que hemos utilizado de la película no más gastar la vida odiando no darle alas a la venganza a los deseos de revancha sino más bien buscar una manera de convivir con todo eso entonces un poco la peli va de todo eso y bueno es un poco de lo que hemos querido contar decía Jaime Iglesias coordinador de la programación que estaba en toda plena disposición de hacerle las preguntas a Benito Zambrano que va a poder verle dentro de esa muestra pero bueno que nos encantaría también que le trasladara alguna cuestión sí qué tal Benito cómo estás bueno estuvimos hablando nosotros hace poco y él me apuntaba una cosa que me parece muy interesante hablando un poco del tema de la película y de sus pretensiones como director que él busca la reflexión a través de la emoción yo creo que eso es lo que legitima un poco la propuesta de nuestra muestra que sea programar películas que lleguen al espectador desde la emoción como decía él pero luego que suscite una reflexión entonces me gustaría un poco preguntarle esto sobre este empeño de buscar la reflexión a través de la emoción como es un poco lo que caracteriza el cine que al final es un arte de emociones no sé cómo lo ves sí yo creo que el arte en general la tercera apela a las emociones creo que en general apela habrá proyectos habrá películas o habrá obras digamos que igual no funcionan de la misma manera porque en esto hay de todo yo personalmente solo intento que como máxima fundamental pues la que decía Buñuel no aburrir yo creo que lo más importante es cuando un espectador se enfrenta a una película es no aburrir entretener pero entretener ya llegando un poquito más a lo que sería el mero entretenimiento entonces a mí personalmente porque soy andaluz y la vida la siento así yo pienso porque siento es decir solo cuando siento me hace pensar las cosas cuando las cosas me tocan cuando me emocionan me conmueven yo creo que es muy importante y hay muchos temas que necesitan de esa emoción para que el espectador o la gente o el ciudadano se dé cuenta y las reflexiones porque hay muchísimos muchísimos temas todavía por los que hay que trabajar y por los que luchar para mejorar este mundo y desde luego muchas veces lo hace desde la realidad cruda o por ejemplo el caso de un ensayo literario o de una crónica periodística igual no llega de la misma manera que cuando lo haces a través del arte lo haces a través de la emoción de la belleza y de la poesía que tiene que tener el arte entonces yo creo que ahí hace que la gente se le cambie y vive y vive de otra manera la cosa entonces yo bueno es mi manera de sentir bueno tendría que sentir la vida en esa línea que importante muestras como esta de San Sebastián de los Reyes 12 años relacionando cine y la reflexión acerca de los derechos humanos Benito es también supongo un lugar importante esta muestra ¿no? Sí sí que lo es y yo creo que ya la vamos ya solo el esfuerzo de intentar hacer algo que haga reflexionar pensar y que todo lo que tiene que ver con los derechos humanos con construir un mundo más justo más igualitario un mundo de menos daño yo creo que ya se merece el esfuerzo y el aplauso de la gente que está organizando la muestra pues el domingo en el centro joven de Sanse clausurará esa muestra la nueva película de Benito Zambrano Intemperie estará el director y me ha dicho que también varios actores estará acompañando Vicente Romero y Luis Callejo que son actores de la película y bueno yo creo que entre los tres es un broche perfecto para esta muestra la verdad es que ha creado mucha expectación porque además es una película que está recién estrenada y que está funcionando muy bien a la gente le está llegando así que nada estaremos encantados de estar el domingo con Benito con Vicente y con Luis en la muestra pues Benito le damos las gracias por habernos atendido enseguida vamos a repasar el resto de programación con Jaime pero teníamos la oportunidad de hablar con Benito Zambrano como decimos que va a ser quien cierra esta muestra y ha sido un placer compartir unos minutos gracias venga gracias a vosotros y un abrazo fuerte y nos vemos el domingo nos vemos el domingo gracias Benito adiós Benito gracias esta es la última película Intemperie el domingo esta tarde arranca la muestra que cuenta en esta ocasión con tres preestrenos si bueno este año tenemos vamos a proyectar tres películas antes de su llegada a las salas esta tarde en concreto arrancamos con Fortuna que es la la segunda película de Germinal Rox que es un director suizo que el año pasado ganó en Berlín precisamente por esta película los dos principales premios de la sección Generation que es una sección encaminada a poner en valor a los realizadores más prometedores y bueno es una película muy bonita sobre el tema de los refugiados una película contemplativa y muy poética y aprovechando que el director estaba de promoción estos días en Madrid nos pareció oportuno programarla de hecho este año empezamos un día antes porque normalmente siempre empezamos la muestra de jueves a domingo pero precisamente por la oportunidad de traer a Germinal Rox a presentar esta película pues hemos adelantado este año un poco el arranque de la muestra será esta tarde a las 8 me voy a llegar un poquito de tiempo porque se ha convocado a las 8 menos cuarto para todo el tema de la inauguración sí hay como 15 minutos de presentación de inauguración digamos de protocolo y luego lo que es la película empezará a las 8 y a partir de las entre las 10 menos cuarto y las 10 y cuarto tendremos la oportunidad de tener un coloquio con Germinal con el director en el teatro Adolfo Masillac mañana también en este teatro Adolfo Masillac La hija de un ladrón es la propuesta que nos cuentas de ella sí pues la verdad es que es una esto es una película maravillosa de mucho bueno esto lo hemos presentado con preestreno pero realmente llega a las salas comerciales el viernes este de viernes o sea que es uno pero se preestrena un día antes sí hombre un día antes la ponemos nosotros es una película que fue un poco la sorpresa del último festival de San Sebastián donde obtuvo la concha de plata la mejor actriz para Greta Fernández y es la ópera prima de Belén Funes que nos acompañará mañana en la muestra junto con el guionista Marsal Cebrián y es una un poco una historia un poco sobre la realidad social sobre la realidad precaria que caracteriza la precariedad que caracteriza un poco la vida de tantos jóvenes ahora es una crónica un poco de una madre joven que vive un poco condicionada por su pasado y sus esfuerzos por construir un proyecto de vida más allá de ese pasado que le condiciona de marginalidad precariedad etc es una película muy hermosa muy cruda pero también con una gran belleza y estamos encantados de tenerla y además es una película que como te digo desde que se presentó San Sebastián ha tenido un recorrido importante por festivales y está teniendo una recepción maravillosa como hablaba Benito del arte que toca es una película que toca que toca al espectador y mañana los que se acerquen a las 8 también en el Teatro Maraduz van a tener la oportunidad de comprobarlo La hija de un ladrón y el viernes se traslada la muestra al Centro Joven Sanse ¿con qué propuestas? Pues el viernes la verdad es que es el día que tenemos más propuestas tenemos tres películas bueno una de ellas es un cortometraje que es Gaza que es el último cortometraje ganador del premio Goya al mejor cortodocumental y bueno es un cortometraje que refleja la realidad del pueblo palestino el director que vendrá a acompañarnos siempre dice que han querido coger la realidad de las vivencias del pueblo palestino después de los bombardeos israelíes justo cuando los medios desaparecen de allí que queda después de los ataques tal es una película muy polémica pero bueno yo creo que merece la pena proyectarla y luego tener un coloquio con su director y luego tendremos el preestreno de Moira que es una película que llega a los cines el 13 de diciembre pero nosotras también nos la ofrecieron la posibilidad de proyectarla antes es una película en cierta medida autobiográfica y hecha en familia que refleja un poco la realidad de los exiliados la evocación de los exilios argentinos en este caso que llegaron a España huyendo de la dictadura y un poco los vínculos con el pasado es una película de verdad muy pequeña pero muy hermosa que vamos a tener oportunidad de ver a las 8 y luego a las 10 y media vamos a el viernes la última película que proyectaremos se trata de Denberg de Stéphane Brisset que es una proyección que organizaremos con el Instituto Francés que nos ha cedido la copia es una película que incomprensiblemente se encuentra inédita en España porque las anteriores películas de este cineasta Stéphane Brisset con Vincent Lindon como protagonista han tenido en nuestro país y han tenido muy buena aceptación pero esta película se presentó en el Festival de Cannes el año pasado y que trata sobre la conflictividad laboral a través de la lucha de unos trabajadores a los que les van a despedir de su empresa etcétera sobre las tensiones laborales pues como digo continúa inédita y nos parece porque ese también es uno de los propósitos de la muestra dar visibilidad al tipo de cine que normalmente no tiene para que el público en general tenga acceso a estas cintas y en muchas de las ocasiones pues también a ese coloquio posterior cuando está presente alguno de los directores el sábado corre a cargo también del grupo Amnistía Internacional de San Sebastián de los Reyes Alcobendas un poco también colaboran en esa programación de sábado ¿no? Sí bueno el grupo local de Amnistía Internacional Alcobendas de San Sebastián de los Reyes ya lleva colaborando con nosotros cinco años desde aquí le agradecemos la apuesta que hace por estar presente en la muestra otros años eran ellos los que nos proponían una película para armar un coloquio y tal y este año ya dentro de esa relación de complicidad y confianza que tenemos con ellos ha sido un poco al revés nosotros había un tema que queríamos abordar desde hace varias ediciones de la muestra que era un poco la situación actual de China de los derechos humanos en China y las transformaciones sobre todo las transformaciones políticas económicas sociales etcétera que se han dado en el gigante asiático de los últimos 30 años entonces es un tema que queríamos abordar no encontrábamos la película y este año también en el Festival de San Sebastián vimos hasta siempre hijo mío que bueno venía de triunfar en Berlín yo creo que es una de las películas más hermosas de este año es un melodrama que recoge tres décadas en la vida de una pareja afectada por el tema del hijo único y nos da pie a hablar de esto entonces de las transformaciones un poco vividas por China y de la situación de los derechos humanos y después de esta proyección también el sábado vamos a tener varados de Elena Taberna la directora de Joyes la buena nueva etcétera que vendrá a presentarnos su último documental y con el director de fotografía que también se ha apuntado a última hora y que enriquecerá el debate y es un documental muy bonito sobre bueno muy bonito es muy luminoso sobre un tema que no es precisamente bonito que es el tema de los refugiados de larga duración en Grecia y llegamos al domingo en el que como decimos una doble sesión que concluirá con Intemperie de Benito Zambrano con quien hemos podido charlar pero que comenzará a las seis con Funen que también quiero que me presentes pues esta es una película de animación la verdad que retrata la realidad de Camboya durante el régimen de Pol Pot y los Gémeres Rojos el llamado genocidio camboyano que fue una época terrible donde prácticamente bueno murió aniquilaron a una cuarta parte de la población de Camboya y siendo un tema tan terrible o sea presentarla a través de la animación es una película muy curiosa no es una película que se estrenó a principios de año pero volvemos a lo mismo tuvo una difusión limitadísima y nos parecía el tipo de película idónea para esta muestra siempre además buscamos eso programar películas que sean de diferentes formatos registros etc el cine de animación ahora mismo vive un boom tremendo esta película por ejemplo ganó el festival de Annecy que es el principal festival de cine de animación y dado que pasó por las carteleras casi de puntillas y por el tema que trata y la realidad que refleja nos parecía interesante traerla a la muestra como bueno también buscando un poco también atraer al público más joven porque al final yo creo que es uno de los deberes que nos imponemos y que hay que valorar porque al final el público que va a las salas de cine teatro tal suele ser una población envejecida y de alguna manera yo creo que hay que enganchar a la gente más joven para atraerla de alguna manera estos contenidos pues a jóvenes y nos dan jóvenes invitamos a todos o sea que a partir de hoy a partir de hoy flexionen a través del cine eso es efectivamente y es importante destacar que la entrada a todas las proyecciones es gratuita lo digo porque siempre a través sobre todo de Facebook y de Twitter nos preguntan que estén muy interesados dónde se consiguen las entradas bueno pues el aforo es libre hasta completar aforo recomendamos eso sí venir un poquito antes no sé 25 minutos antes de las proyecciones y a partir de ahí pues nada animar a la gente que venga y que disfrute de la programación que hemos preparado este año pues Jaime Iglesias coordinador de la programación de esta decimosegunda muestra de cine y derechos humanos de San Sebastián de los Reyes gracias por haber venido y igual que el preestreno nosotros hemos tenido una pre-presentación de todas estas películas seguro que muchos de nuestros oyentes se habrán apuntado las citas y acudirán a reflexionar como decimos a través del cine sobre los derechos humanos muchísimas gracias gracias a vosotros Sonia un placer hasta pronto más de uno vamos pa' la playa pa' curarte el alma Madrid Norte si da la pantalla abre la medalla Sonia Crespo Onda Cero aprovechate de nuestros precios celebra nuestro Black Friday aprovecha nuestros mejores precios gulas del norte congeladas aguinaga 200 gramos llevando dos la segunda unidad sale a 2,50 euros desde Salesianos el Pilar os deseamos una muy feliz Navidad nació Jesús nació la Navidad nació una manera de mirar la vida Salesianos el Pilar puede ser tu colegio si quieres innovación atención personalizada a nivel académico y una clara propuesta de vida cristiana ven a conocernos soto.salesianos.es feliz Navidad y próspero año nuevo en Colmenar Viejo al punto y coma restaurante la mejor carne y excelentes pescados a la parrilla croquetas caseras paellas espectaculares y mucho más déjate guiar por las sugerencias del chef en nuestro menú diario y por supuesto nuestro famoso servicio BBQ Eventos de barbacoas y paellas hechas en tu propio domicilio visítanos al punto y coma restaurante y BBQ Eventos Plaza de los Arcos 1 teléfono 91 828 1070 búscanos en Facebook Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM un equipo de neuropsicólogos logopedas y terapeutas ocupacionales formados para ayudarte a ti y a los tuyos terapias para niños atención temprana 0 a 6 años disminuimos las dificultades para mejorar su calidad de vida futura mejoramos su desarrollo cognitivo y motor su comunicación y relación con los demás para fomentar cada vez más su autonomía infórmate Clínica de Psicología y Neurorehabilitación NERIM en Colmenar Viejo calle Trueno 3 NERIM.es En Torrelaguna restaurante Antigua Casa Patata un singular mesón ubicado en una cueva bodega del siglo XVII y una excelente cocina con lo mejor de la gastronomía castellana cochinillo cordero cabrito chorizo a la garrota asados migas también comidas de empresa y eventos y un exquisito menú diario de cocina castellana desde 1920 restaurante Antigua Casa Patata visítanos en calle Malacuela 2 y 4 de Torrelaguna teléfono 91 843 0002 La elegancia la deportividad la exclusividad del vehículo que te hace ser único Vázquez de Prada Automóviles ahora en Alcobendas y desde cualquier parte del mundo también en Internet Restaurantes El Urogallo disfrute nuestra selección de carnes pescados y vinos cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas unas instalaciones de ensueño si todavía no nos conocen no esperen más venga a descubrir los restaurantes El Urogallo Majada Onda Pozuelo Príncipe Pío Casa de Campo y también en Internet ElUrogallo.es Hay cosas que solo pasan una vez al año la Navidad tu cumpleaños y el Black Friday de Milar la mayor oferta del año y a los mejores precios televisores teléfonos móviles grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios hay cosas que solo pasan una vez al año Black Friday de Milar que no se te pase Tienda Milar en el centro comercial El Ventanal de la Sierra en Colmenar Viejo Cervecería Marisquería de Bar creamos experiencias Disfruta de la gastronomía española con productos de auténtica calidad Estamos especializados en mariscos arroces pescados y carnes Celebra con nosotros tus eventos más importantes cumpleaños comidas familiares y eventos corporativos Todo con la atención más cercana y recuerda tenemos salones privados Te esperamos en calle de Uruguay número 1 esquina con Príncipe de Vergara Reserva con nosotros en el 914 573 068 Restaurantes El Urogallo Disfrute nuestra selección de carnes pescados y vinos Cocina tradicional y deliciosa con raíces asturianas Unas instalaciones de ensueño Si todavía no nos conocen no esperen más Venga a descubrir los restaurantes El Urogallo Majada Onda Pozuelo Príncipe Pío Casa de Campo y también en internet ElUrogallo.es Viejo Clínica de Psicología NERIM Terapias Infantojuveniles y Adultos Encuentra soluciones adecuadas Especialmente recomendado en casos de ansiedad depresión estrés fobias conducta adictiva baja autoestima aislamiento timidez problemas de comunicación o agresividad Infórmate Clínica de Neuropsicología NERIM En Colmenar Viejo Calle Trueno 3 Teléfono 669 23 13 23 NERIM punto es ¿Te apetecen unas alcachofas con porra antequerana un solomillo de guadarrama y postre casero que te deje sin palabras? O lo que es lo mismo una experiencia culinaria variada y de calidad en un entorno acogedor a la par que fascinante Reserva y disfruta de la cocina tradicional con productos de calidad y apuntes andaluces de la muñequilla un nuevo concepto gastronómico en Miraflores de la Sierra que cuenta también con un coqueto hotel en el que se pueden celebrar eventos familiares y reuniones de empresa mezcla de tradición y vanguardia en la muñequilla www.hotellamunequilla.com Ya sabemos que vender su casa no es tarea sencilla si quiere vender su casa llame a Fincas Arrayán Fincas Arrayán probablemente el equipo comercial más cualificado en su zona en Fincas Arrayán vendemos su casa en tiempo récord Fincas Arrayán transparencia eficacia y honestidad contáctenos en fincasarrayán.com contáctenos en fincasarrayán.com contáctenos en fincasarrayán.com Más de uno Madrid Norte Son y Crespo 1.0 1.38 minutos les pregunto les pregunté al principio al principio del programa si estaban en esa situación de querer adquirir una vivienda o vender una propiedad que ya tienen si están en esa situación seguro que muchos mensajes que recibimos que recibimos muchos a lo largo del día pues les tienen preocupados viene una crisis va a subir la vivienda estamos burbuja no burbuja esto sube baja ya saben que en los últimos tiempos pues hemos vivido distintas etapas y ciclos en el mercado inmobiliario por eso importante reflexionar y conversar con expertos que nos avancen bueno pues por dónde creen que va a ir ese camino del mercado inmobiliario y además si lo pueden hacer en concreto de nuestra zona de Colmenar Viejo y su comarca pues mejor que mejor así que lo ideal es poder charlar unos minutos con David Rayán que es director y gerente de fincas Rayán David Rayán ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Os suele pasar ¿no? Se acerca mucha gente a decir oye, ¿qué va a pasar? ¿es buen momento? ¿no es buen momento? ¿esto va a cambiar? Bueno, ahora constantemente todos los días recibimos muchas consultas en ese sentido porque bueno pues ahora mismo hay una situación de incertidumbre y es una de las dudas más grandes que se le plantea a una persona Además que venimos de unos años ¿no? de unas últimas décadas en los que ha cambiado muchísimo la vivienda desde el momento en el compra-compra que esto no para de subir hasta el momento en el que la crisis pilló a muchos con viviendas digamos bueno pues con un valor mucho más alto de lo que luego pudieron conseguir Sí, yo creo que la gente ahora está muy sensibilizada pues en la primera década de este siglo bueno pues pasó lo que pasó y todo el mundo se pregunta ¿y va a volver a pasar lo mismo? Hubo además una subida de tipos de interés altísimo que hizo que muchísima gente directamente no pudiese pagar su vivienda y bueno pues mucha gente se metió en el barro y tiene miedo a meterse en el barro Lo que sí que podemos hacer es una visión un poco más a largo plazo ¿no? No fijarse en momentos tan puntuales como eso sino que a lo largo porque además a largo plazo es cuando nos metemos una vivienda ¿no? con hipotecas de 30-40 años también hacer una visión así un poco más distante nos serviría mucho ¿no? Sí, claro eso es muy importante cuando uno compra una vivienda lo que tiene que pensar es que para qué está comprando esta vivienda tiene que estudiar muchísimos factores es una cosa que parece sencilla pero que se puede complicar muchísimo desde la pasada crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria ¿no? que conocimos todos hasta este momento actual ¿cómo ha ido cambiando el mercado inmobiliario? Es que bueno el mercado inmobiliario cuando generalizamos y decimos la vivienda ha subido ha bajado ahora va a subir ahora va a bajar se comete un error que es generalizar no se puede generalizar hay zonas donde cayó a unos niveles impensables otras zonas bajaron pero no tanto y ahora bueno cuando hubo un rebote de precios pues algunas zonas llegaron a superar los precios del año 2007 incluso de principio 2008 antes del estallido de la burbuja y otras zonas directamente ni se han recuperado ni se van a recuperar o sea que hay que analizar áreas y áreas pequeñas incluso si nos fuéramos a un barrio en este barrio habría que ver de qué calles hablamos qué tipo de servicios hay alrededor qué tipo de negocios hay alrededor no es lo mismo estar en un edificio donde abajo tienes un bar pongamos un bar de copas o simplemente un restaurante que estar en un edificio en la misma calle a 100 metros donde abajo hay tres tiendas de moda o un colegio un colegio es algo muy positivo porque bueno eso ya conlleva que hay una presencia policial muy alta entonces todo influye todo influye muchos factores sí claro cuanto más concreto mejor pero bueno vamos a concretar a lo que sería Colmenar Viejo y su comarca digamos en ese caso cómo se encuentra ahora mismo la situación hombre yo creo que en Colmenar Viejo o más que decir que creo estoy totalmente convencido que en Colmenar Viejo pues se han vuelto a cometer errores del pasado y el que sea muy observador se puede dar cuenta que hay muchísimas promociones de obra nueva que se han iniciado que actualmente están totalmente paradas que va una semana a trabajar cuatro operarios y después dos semanas no hay absolutamente nadie después hay muchísimos solares que han urbanizado alrededor han puesto una grúa y ahí se ha quedado yo creo que tenemos que tener todos el recuerdo de la España llena de grúas y eso va a volver a pasar que nos vamos a encontrar grúas nos vamos a encontrar estructuras y nos vamos a encontrar incluso obra finalizada que no va a poder ser absorbida por la demanda porque el problema es ese que no se ha construido ha vuelto a pasar lo mismo que la otra vez ha habido muchas zonas donde se ha construido más de lo que se debería construir y en estos próximos cuatro años el futuro que nos espera es ese bueno como decía depende donde una promoción que esté en pleno casco urbano que tenga todos los servicios a mano que esté bien ubicada pues va a tener muy buena salida pero en zonas donde necesites el coche absolutamente para todo y donde haya una sobre oferta y la demanda no la pueda absorber pues va a haber un problema muy grave de hecho ya lo está habiendo lo importante sería bueno pues resolver todas estas dudas como decía David pues en concreto si están pensando en vender una vivienda pues ir a los expertos y decir mi vivienda es de este tipo está en esta situación en esta calle que sería importante que tiene estos servicios etcétera y dependiendo de todos los datos vosotros evaluáis un poco el futuro y también es fundamental por supuesto una visita o sea verla in situ muchas veces viene la gente y me dice es que mi casa está en esta calle tiene estos metros a cuánto está el metro en la zona eso es una pregunta muy complicada es un poco como decir a qué huele el aire pues hay aire que huele a una cosa a otra a otro pues las casas hay que verlas y estudiarlas al detalle todas las casas tienen un precio y ese precio hay que saber identificarlo también con los testigos de las operaciones que se hayan cerrado en la zona y no con el precio de es que he visto que mi vecino pide tanto porque bueno en esos casos qué es lo que ocurre que muchas veces ves el precio del loco y yo como mi casa además cuando uno pone a la venta su casa es que me gusta mucho no, no la tienes un valor sentimental claro es un valor patrimonial pero que el comprador esto no lo va a ver el comprador va mirando otra serie de cosas entonces bueno pues es muy importante analizar muy bien antes de poner tu casa a la venta porque si no analizas bien e identificas bien el precio de la vivienda lo único que vas a conseguir es una experiencia horrorosa que empieza a pasar el tiempo que empieza a pasar el tiempo que te pongas en el plan de es que no tengo prisa no, si no es cuestión de prisa no prisa es cuestión de que si quieres vender o no quieres vender tienes que identificar y tienes que hacer las cosas muy bien si no las haces bien no vas a vender desde el principio va a complicar todo el proceso bueno pues ya lo saben lo mejor acudir a los profesionales www.fincarrayan.com pero es que además las tienen aquí en la plaza del pueblo número 4 de Manzanares el Real y en la calle Real número 1 de Soto del Real apunten que tienen nuevo teléfono 900 103 203 que fácil 900 103 203 David como es un tema que tanto nos preocupa tan importante para la vida de una persona el adquirir o el vender una vivienda me va a encantar que de vez en cuando pases por los micrófonos y nos aclares dudas como esta de la posible evolución pero también hablar no sé de todos esos impuestos que se hace a la compra venta todas esas dudas que tenemos muchas bueno es que es un tema la verdad que va apasionante yo creo que en España hay 40 millones de entrenadores de fútbol o 30 todo el mundo es entrenador de fútbol todo el mundo dice es que no ha sacado a no sé quién es que este no le tiene que sacar y en esto pasa lo mismo que todo el mundo cree que tiene unos conocimientos que pues no es así pues nosotros no vamos a caer en ese error vamos a ir a los expertos para ir conociendo todos 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 los secretos del mercado inmobiliario a través de los expertos de Finca Rayan David Rayan director y gerente muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada muchísimas gracias a ti gracias y hasta pronto venga ya sabemos que vender su casa no es tarea sencilla si quiere vender su casa llame a Finca Sarrayan Finca Sarrayan probablemente el equipo comercial más cualificado en su zona en Finca Sarrayan vendemos su casa en tiempo récord Finca Sarrayan transparencia, eficacia y honestidad contáctenos en Finca Sarrayan punto com contáctenos en Finca Sarrayan punto com contáctenos en Finca Sarrayan punto com más de uno solo cuando llueve me buscas Madrid Norte hoy he dejado mi teléfono para no llamar son ingreso onda cero hay cosas que solo pasan una vez al año la navidad tu cumpleaños y el Black Friday de Milar la mayor oferta del año y a los mejores precios televisores teléfonos móviles grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios hay cosas que solo pasan una vez al año Black Friday de Milar que no se te pase tu tienda Milar en el centro comercial el Ventanal de la Sierra en Colmenar Viejo la elegancia la deportividad la exclusividad del vehículo que te hace ser único Vázquez de Prada Automóviles ahora en Alcobendas y desde cualquier parte del mundo también en internet en Cerceda Lutín Café Restaurante y Eventos premio a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid de 2019 hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama además podrás disfrutar de suculentos desayunos un amplio surtido de tapas y raciones exquisitos arroces y carnes y pescados a la carta también menú del día de lunes a viernes Lutín Café Restaurante y Eventos calidad y estilo en la Sierra de Madrid visítanos en Cerceda Avenida de los Canteros 5 y en Lutín Café Restaurante punto com Este jueves 28 de noviembre a las 8 de la tarde tienes que venir al Black Friday Festival de Wharton en San Sebastián de los Reyes con Glitch Girls en concierto y cientos de productos a precios que no verás nunca más televisiones de 32 pulgadas por 99 euros consolas Playstation 4 Slim por 149,99 euros Smartphones Xiaomi Note 7 por 99,99 euros cafeteras Piccolo Craps por 9 euros y mucho más unidades limitadas y acceso por rigurosa orden de llegada hasta agotar existencias consigue tu turno para el Black Friday Festival entrando en wharton.es barra tiendas barra Wharton San Sebastián de los Reyes tienes que venir este jueves a las 8 de la tarde es el Black Friday Festival en Wharton San Sebastián de los Reyes Cárnicas Lázaro te invita a conocer el sabor de la auténtica carne los mejores lomos de vaca terneras de denominación Sierra de Guadarrama embutidos propios certificados de Madrid hamburguesas selectas y pinchos llenos de sabor todo servido por carniceros experimentados y de trato cercano nuestros elaborados son sin gluten y sin lactosa Cárnicas Lázaro visítanos estamos en Manzanares el Real Soto del Real y en Colmenar Viejo en Galería El Mirador Cárnicas Lázaro búscanos en Facebook pero Manu tú tu mujer tus tres hijos tu suegra ¿cómo lo haces para pagar tenis parque infantil pádel piscina de verano? eso y mucho más gimnasio academias de idiomas en música restaurante cafetería promociones en el Centro Comercial Santo Domingo ahora mismo voy a informarme por mucho menos de lo que piensas obtendrás mucho más de lo que imaginas Club Social Santo Domingo y no lo dudes más búscanos en internet en Facebook todavía no conoces los 13 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama desde Adesgam hemos preparado para ti un paseo con los romanos los visigodos los poetas y leyendas del deporte disfruta de los pueblos arroyos montañas valles búnkeres trincheras castillos campanarios sello de calidad turística parque nacional reserva de la biosfera y más de 200 empresarios turísticos a tu servicio todo esto y mucho más en sierraguadarrama.info más de uno Madrid Norte Onda Cero 1.51 minutos el gobierno bipartito de Colmenar Viejo formado por Partido Popular y Ciudadanos acaba de presentar su primer presupuesto municipal de la legislatura para 2020 una previsión de ingresos y gastos para este ejercicio que se ha calificado como el de mayor impulso inversor en los últimos años con aumento en todas las áreas en la presentación ha estado esta mañana François Congosto François ¿qué tal? Buenas tardes cuéntanos Muy buenas tardes pues una interesante rueda de prensa la que nos han dado los responsables de ambos partidos políticos Partido Popular y Ciudadanos esta mañana para el que es el primer presupuesto de la legislatura y que además se hace a mano entre ambos partidos que gobiernan este municipio es un presupuesto que asciende a 49 millones de euros esto supone un 18% más que el presupuesto de 2018 que fue el último que se aprobó ya que el de 2019 el del ejercicio actual fue una prórroga del de ese año ¿no? Cosas interesantes de este presupuesto pues por ejemplo las novedades más llamativas se quiere construir una planta de compostaje para empezar a realizar ese tipo de medidas que permitan hacer una mejor separación de los residuos urbanos y sobre todo que se puedan reutilizar en el caso del compostaje para hacer compost también por otro lado también ha llamado la atención 150.000 euros que se va a destinar a una ambulancia 24 horas al día 366 días al año recordamos que el año que viene es bisiesto con lo cual tiene un día más un día más que el resto de digamos los cuatro años ¿no? y bueno pues digamos que vamos a escuchar por ejemplo al alcalde de Colmenar viejo que ha destacado que el capítulo medioambiental pues se van a hacer varias iniciativas ¿no? vamos a escuchar a Jorge García Díaz lleva inversiones muy necesarias en el municipio como ese centro cultural del barrio de la estación pero también es un presupuesto preocupado por el medioambiente siempre hemos dicho que estamos en contra de la ampliación del vertedero y que había que buscar soluciones y Colmenar va a liderar esas soluciones construyendo una planta de tratamiento municipal una planta para el compostaje y una recogida puerta a puerta que ponemos en marcha el próximo año creemos que el medioambiente es importantísimo y vamos a hacer esa guerra en contra de la ampliación del vertedero no solo oponiéndonos sino también poniéndonos otros medios e invito al resto de ayuntamientos de la zona nortea que construyan también su propia planta de compostaje para así en vez de de boquilla decir que están en contra de la ampliación pues con hechos ponerse por delante por otro lado también se van a destinar 150.000 euros para la contratación de un servicio de ambulancia 366 días al año 24 horas al día que complemente el servicio que ya da la comunidad de Materiz a través de emergencias 112 se va a poner en marcha un servicio de ambulancias 24 horas 7 días de la semana actualmente Colmenor Viejo cuenta con un servicio que permite a los ciudadanos que lo necesitan trasladarles de su domicilio a los centros de salud pero vamos a reforzar ese servicio que presta el SUMA no solo con sus ambulancias y su inmóvil sino también con una ambulancia municipal del servicio de protección civil que colabore con el servicio de SUMA para en casos de necesidad que pueda prestar el ayuntamiento ese servicio por otro lado también el alcalde de Colmenor Viejo ha destacado el aumento de la partida destinada a educación de un 24,4% a acción social un 8,42% limpieza viaria un 2,5% más que en 2018 o subvenciones a los clubes deportivos que aumenta un 10,35% no obstante la inversión más cuantiosa de todas las que se van a realizar pues es ese centro cívico de la estación que se va a llevar 9,8 millones de euros 9,8 millones de euros que se van a conseguir a través de un préstamo a largo plazo y aquí también hay una cuestión interesante porque el alcalde colmenareño ha pedido flexibilidad en la ley de estabilidad presupuestaria porque tiene en el banco el ayuntamiento de Colmenar 29 millones de euros que no puede gastar debido a esas limitaciones de la ley vamos a escuchar los argumentos del alcalde colmenareño tenemos 28 millones de euros en el banco y resulta que tenemos que pedir un préstamo de casi 10 millones para construir un centro cultural porque no nos dejan coger esos 28 millones que es incongruente porque resulta que yo puedo pedir el préstamo de 10 millones y el día siguiente anularlo con ese dinero que tengo ahí ahorrado yo pensé que el Partido Socialista cuando llegase al gobierno iba a cambiar la ley como le gusta derogar leyes y ha derogado y ha hecho un montón de reales decretos de leyes llevan año y medio y no han hecho nada yo como ahora va a entrar podemos a gobernar pues espero que esa crítica que hacían y que han estado años criticando la ley de estabilidad y la regla del gasto espero que el primer acuerdo de Consejo de Ministros que tomen sea derogar la ley de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto y así no tengamos que pedir un préstamo de 9 millones a un banco para luego con los 29 millones que tenemos en el banco pagarle unos intereses además otras inversiones asfaltado de calles operación aceras carril bici en ronda oeste reforma de colectores reurbanización de la colonia las suertes de la magdalena acondicionamiento del cementerio vamos a escuchar a Carlos Velasco que es concejal de Ciudadanos por importe se puede decir es el centro cívico que se está haciendo en la estación que me parece que va a ser un centro de referencia el centro de mayores que se va a realizar que también va a ser un centro muy importante la remodelación de la plaza de toros que al hacer la cubierta va a poder ser un centro de referencia en la Sierra Norte se han incrementado muchísimas partidas como explicaba el alcalde en servicios sociales se han incrementado prácticamente el 10% se van a cometer actuaciones muy relevantes en el acondicionamiento de barrios y en el asfaltado de las calles en la eliminación de barreras arquitectónicas que es algo en lo que se continúa y que está muy fijado en definitiva ¿qué buscamos? pues un colmenar viejo integrado un colmenar viejo en el que todos puedan participar El presupuesto ha sido presentado esta mañana todavía tiene que pasar a pleno será más o menos a mediados de diciembre y el Partido Popular de Ciudadanos tiene suficiente mayoría absoluta como para poder aprobarlo todos los detalles en madridnorte24horas.com gracias François Y siendo miércoles que nos adelantamos a los estrenos que llegarán el próximo viernes a Odeo Multicines Tres Cantos Puñales por la espalda es la primera propuesta del renombrado novelista de misterio Harlem Trombay interpretado por Christopher Pramer invita a su extensa familia disfuncional a su mansión en su 85 cumpleaños con la esperanza de reunirlos a todos cuando es encontrado muerto en su mansión el inquisitivo y cortes detective Bonoit Black interpretado por Daniel Kreitz es llamado para investigar muy pronto todos en la familia se vuelven sospechosos una comedia de misterio escrita y dirigida por Ryan Johnson y la otra propuesta pues nos dice que ya está la vuelta de la esquina a la navidad Last Christmas Kate interpretada por Emilia Clare deambula amargada por las calles de Londres acompañadas por el continuo tintineo de los cascabeles de sus zapatos porque trabaja como él por una tienda navideña que abre todo el año cuando Tom interpretado por Henry Goldwyn aparece en su vida Kate empieza a ver las cosas de otra manera más optimista aunque parezca demasiado idílico para ser verdad pero al llegar la navidad todo parece ponerse en contra de la pareja eso sí se darán cuenta de que lo importante será escuchar a su corazón una comedia romántica que dirige Paul Freitz de Un Pequeño Favor o Cazafantasmas todas ellas ya saben las encuentran a partir de este viernes en la cartelera de Odeon Multicines Tres Cantos Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Oiga Cero Sibaro la tienda gourmet de jamonalia donde encontrarás los mejores productos de primeras marcas y solo carnes certificadas especialidades en carne de buey angus guayu vaca Sibaro estamos en avenida Tenerife 21 local 3 San Sebastián de los Reyes ven a visitarnos y aprovechate de esta oferta con unidades limitadas jamón Julián Martín reserva familia a 119 euros y por un euro más dos botellas de vino Rioja Sibaro gourmet el origen de una pasión y nosotros nos vamos a ir despidiendo mañana regresaremos a las 8 y 20 con el primer boletín de la mañana y a partir de las 12 y media con más de uno Madrid Norte hasta entonces en madridnorte24horas.com feliz tarde de miércoles ¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu futuro de MAFRE La nueva ¡Gracias!